Estoy tan feliz, tan contenta, hacía tanto tiempo que no hacía televisión en castellano. Y me emociona, me emociona, me gusta. Paisana, bellísima, venezolana, talentosísima. ¿Quién no conoce? Mara Conchita Alonso y su sensualidad innata que nos proyectaba hace años atrás y que sigue proyectando porque es una mujer guapísima. Pues siempre me pareció así de chavo una guapa, una súper guapa y además de los primeros actores, actrices latinos figurando en Hollywood. Y ha sido un placer conocerla, porque es una persona sencillísima y muy simpática y que estamos muy contentos con tenerla en nuestro elenco. Ella llega y siempre llega con mucha energía. Es una mujer que propone, que está muy pendiente de lo que está diciendo y cómo lo dice. Y bueno, viene muy preparada, ella tiene sus escenas separadas y las tiene listas y aprendidas. Y que Aurelio Casillas declare eso en una corte de Estados Unidos. Es una mujer muy divertida, tiene un gran sentido de humor, siempre es muy colaboradora, siempre quiere hacer las cosas muy bien. Me siento a gusto, porque me gusta estar aquí. Me gusta el personaje. Me gusta lo que hago. Esta es mi guerra y yo lo voy a pelear. El Señor de los Cielos. Nueva temporada, martes 8 de mayo, a las 19 centro, por Telemundo.